hola bienvenidos a take a bite diabetes mi nombre es alejandra cordobés y yo soy una educadora de diabetes que me especializo en el entrenamiento de bombas de insulina en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo insertar el auto soft xc infusion set ok si están usando el auto soft 90 este vídeo también les va a servir para este sitio de infusión porque es prácticamente lo mismo ok entonces para empezar vamos a empezar abriéndolo porque está todo empaquetado así para que uno lo pueda transportar sin ningún problema entonces lo que quiero que hagan es primero le vamos a quitar está como esta rayita roja lo jalas y le vas a quitar todo este plástico que está aquí envuelto alrededor del sitio infusión después vamos a remover esta tapita o está este papel blanco y si se fijan aquí hay una flecha entonces van a levantar esto así y le despegan este papel de atrás eso se bota no se vuelve a usar ahora asegúrense que la parte redonda de este aparato esté apuntando hacia arriba y lo que vamos a hacer es vamos a abrir esto como si estuvieras abriendo una lata de algo ok esta etapa lo ponemos a un lado y como pueden ver aquí está el sitio infusión y hay un pedacito de tubo aquí enganchado ok el tubo en este sitio infusión está todo enroscado alrededor de este sitio infusión entonces lo primero que van a hacer es lo vas a desenganchar de este huequito empujando hacia de digamos hacia adentro o hacia abajo y le vas a desenroscar el tubo ok asegúrense de no desenroscarlo tan rápidamente que al final lo jalan y levantan el sitio infusión de la base si ven acá esto no lo quieren hacer porque al momento de insertar el sitio infusión les va a entrar mal se les va a doblar la cánula entonces siempre asegúrense que la base esté firme planita aquí contra la base ok aquí en un lado hay un huequito donde puedes poner el tubo como para que no te moleste ok si ya tienen el cartucho lleno y yo tengo otro vídeo si quieren ver eso de cómo llenar el cartucho este es el momento en el cual van a enroscar esta parte del tubo al cartucho ok de ahí llenan todo el tubo y cuando ya vean que les salen goticas de insulina de la punta del de aquí de la aguja están listos para insertarlo ok entonces antes de insertarlo hay que hacer tres cosas primero la primera es remover esta cobertura que es como un plástico que lo ponen para tapar la aguja al hacer esto me gusta que sostenga la base así pongan sus dedos acá para que no levanten la base y simplemente van a levantar esta parte azul y la remueve ok ahí pueden ver que está expuesta la aguja y si se fijan bien cerquita aquí se puede ver la cánula al lado de la aguja ok paso número 2 es remover este papel que está tapando el adhesivo y esto es como removerle el papelito que tapa las curitas entonces igual lo estamos desenroscando dándole vueltas acuérdense sin jalar hacia arriba ok listo entonces ya está listo para insertar ya aquí tenemos el adhesivo que se pega a la piel nuestra y lo último o el último paso antes de insertarlo es cargar este sitio infusión hay que cargarlo ok entonces si se fijan en esta parte azul hay dos lados que tienen unas rayitas y hay los lados opuestos tienen como una inventación aquí circular ok lo que quieren hacer es sosteniendo las rayas sosteniendo las rayitas van a poner las manos acá y abajo yo le llamo esto a los labios blancos no aquí como parece una boca blanca ok entonces con la otra mano van a agarrarse de acá mientras que sostienen la base y van a jalar hacia abajo ok van a escuchar que hace un clic ok a veces la gente le da miedo piensa que esto lo van a romper es un plástico que se va a doblar así así que no se preocupen lo jalan duro hasta que escuchen el clic ok si no escuchan el clic qué es lo que probablemente está pasando están sosteniendo la base en la parte donde están los círculos si yo sostengo acá y jalo nunca me va a enganchar y ya van a ver por qué ok entonces igual a otra vez asegúrense que los dedos estén aquí sostenidos a los lados con las rayitas sostienen aquí la base cogiendo los labios blancos jalan hacia abajo ok si no tienen mucha fuerza a veces algunas personas es más confortable agarrarlo aquí y jalar hacia atrás no importa ok pero ya pueden ver que hemos cargado este sitio de infusión para poder insertarlo ok bueno ahora estamos listos para insertar el sitio de infusión entonces vamos a ver los diferentes lugares donde se puede insertar ok entonces obviamente tenemos el abdomen se puede insertar en el abdomen lo puedes poner aquí en la grasita de acá la espalda baja y también se lo pueden poner en la parte de arriba de la nalga ok no van a estar sentados encima del sitio de infusión eso va a ser muy incómodo yo siempre recomiendo que es el espacio entre esta parte del pantalón donde va la correa y la parte de arriba del bolsillo entonces esta área de acá la parte de arriba de la nalga es una muy buena opción para la gente que no tiene mucha grasa en el abdomen también es un buen sitio para los niños ok entonces vamos a limpiarnos el sitio con alcohol que es muy importante siempre limpiarse el sitio con alcohol porque tú te vas a meter algo ahí que va a estar ahí durante tres días ok si se acaban de bañar eso es otra historia y se limpian bien 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 como si se quisieran quitar mugre de la barriga ok bueno ahora van a esperar que se seque bien ok tú no quieres pegar una curita encima de tu piel si tu piel está mojada no va a pegar bien ok listo ahora que vamos a hacer esta base lo vas a poner justo contra la barriga ok si se fijan aquí hay una flechita apuntando hacia el lado donde va el tubo ok esto es bueno fijarse simplemente porque va a facilitar cuando se desconecten de la bombita es más fácil desconectarse así que tener que hacer una maroma así hacia el otro lado ok entonces me llame limpie mi barriga voy a pegarme el sitio infusión y ahora voy a buscar los dos círculos acuérdense que hablamos de las rayitas y los círculos entonces justo contra la piel que no lo hagan a levantar justo contra la piel voy a mover mis dedos a los círculos ok ahora voy a hacer esta este movimiento para presionar la parte azul y eso va a hacer que la aguja entre a mi cuerpo listo un dos tres lo insertamos a mí me gusta empujar aquí para asegurarme que el pegante o el sitio infusión se haya adherido a mi piel ok ahora aquí yo a veces me gusta sostener el tubo aquí a un lado toda esta parte yo la voy a remover lo jalo recto en la posición opuesta aquí sale la aguja la aguja no queda debajo de la piel pero ya tengo el sitio de infusión en mi barriga ok aquí asegúrense que esté bien pegado pero eso es todo ok no duele ok todo el mundo se pone súper nervioso no se siente casi nada ahora para desconectarse de este sitio infusión a mí me gusta sostener la parte de adelante y aquí se quita el tubo hay unas rayitas a los lados aquí tú vas a presionar los dedos los vas a juntar y al mismo tiempo jalar hacia atrás entonces cuando te vayas a bañar te metas a la piscina desconectas de la bombita esto se mantiene en la piel y cuando ya hayas terminado lo vuelves a encajar aquí y escuchas un clic también ok también les quería mencionar mucha gente me pregunta en su cajita donde viene todo vienen como estas tapitas ok esto no es súper importante pero si les gusta tener buena higiene higiene esto es como una tapita en la cual tú la puedes poner aquí si te vas a bañar o vas a la piscina y quieres proteger esta parte donde entra el sitio el tubo ok para bañarte para serte sincera no es necesario pero si te sientes más cómoda haciéndolo para eso son esas dos tapitas ok solo te vienen dos tapitas en una caja así que las puedes guardar puedes usar una a la vez y ya ok ahora no se les olvide ya cuando se hayan insertado el sitio infusión de llenar la cánula ok les voy a me voy a quitar el sitio infusión para mostrarles la cánula ok y si acaso les muestro aquí para removerse el sitio infusión cuando ya sea tiempo de removérselo que levantan aquí como una curita y lo remueven ok a veces sangra un poquito no pasa nada le pueden poner un poquito de neosporín pero esa es la cánula ok entonces esta cánula es de 6 milímetros esta se va a llenar con 0.3 unidades de insulina cuando hagan el canula fill si tienen un auto soft xc o un auto soft 90 de 9 milímetros ok si no están seguros en su caja aquí al lado le va a decir canula length esta es de 6 milímetros hay una 9 si tienen la cánula 9 milímetros eso se llena con 0.5 unidades de insulina ok bueno espero que este vídeo les haya ayudado lo puedan usar hasta que ya se sientan bien cómodos y gracias por estar aquí conmigo